¿Qué haces en mi puerta? ¿Qué haces en mi puerta? Ya no me puedes amar, no te encuentro en la cama Aún la boca, la tuya, el mar y el ser, y tú eres algo a pasar Estás en mi puerta, viento volver, volver a ti más vivas, amándote Y cantando de lo que se te olvida y te conozco bien Estás en mi puerta, viento volver, de todas tus mentiras y de todo el libro Muy bien, no lo vas a comer, me vas a matar porque ya Ya no me puedes amar, no te encuentro en la cama Hoy sobran su alma y para levantar, levantar, tus besos del alma Ya no me puedes amar, no te encuentro en la cama Hay otra boca, la tuya, el mar y el ser, y tú eres algo a pasar Ya no me puedes amar, no te encuentro en la cama Ya no me puedes amar, no te encuentro en la cama Hoy sobran su alma y para levantar, tus besos del alma Ya no me puedes amar, no te encuentro en la cama Hay otra boca, la tuya, el mar y el ser, y tú eres algo a pasar Y te encuentro en la cama